hola amigos como están aquí miren echando un viaje de arena en el faringón en el palomo blanco el forro el bonito le dicen qué chulada de aparato miren un forro como este forro como 85 salieron desde el 80 hasta el 86 estos camiones de este tipo de este modelo ya queda poco de estos camiones amigos de tus aparatitos esto lo estamos cargando de material a puro pulmón con pala y a la gente ya no que ya no es otro tipo de jales pero nosotros lo hacemos por deporte por deporte qué bonitos tacos te comen no me llega a la casa de trabajo un día vamos a tener un trascabo no muy lejano estos trabajos amigos ya no se miren ya hay gente que si hace el trabajo así como acarreando escombros y todo eso pero que es casi similar el trabajo esto nosotros lo hacemos a diario todos los días antes lo hacíamos todo el día ahora pues ya no más agarramos la pura mañana nada más ya estamos más viejos ya estamos más viejos ya no tenemos resistencia al calor es lo que pasa pero luego es una cosa amigos aquí han venido hemos retado a gente que trabaja que hacen mucho ejercicio pesas hacen jeans y todo el rollo y aquí la neta las dan no duran media hora no duran echando para arriba para cuando caen botando ahí dicen vino hasta don cangrejo a ayudarlos a cargar aquí un día pero no la hizo no la hizo el vato venía muy cuadrado entonces no es porque nosotros veamos chingones es que ya estamos acostumbrados amigos uno se hace a su trabajo el albañil el peón a la peonada el que hace ejercicio a su ejercicio claro que uno no va a correr igual que ellos el corredor y no va a levantar las pesas que levantan ellos nada nada cada quien asume cada chango asumecate dijo el vato esto no es nada para mí dijo dijo el vato acá dijo el vato cuando vino dice nada este que va a ser tu para mí no echó 20 paladas creo para cuando se le le dieron callo en las manos jajaja está el cabrón el tejales que dijo está el cabrón el tejales o sea si está el cabrón pero uno ya conoce el mande para que no crea lo que deja la pala mi compadre vino hace como 4 días nos está ayudando eres lo que tiene aquí una polla con sangre pero allá ya se hizo callo ya 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 fue la única ampolla que estaba listo así es es la única ampolla así es afirma bueno la historia de la cosa venía que quería mostrar el carro que 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 para perro amigo la neta la chamba aquí la cargada la chamba la cargada el carro el arroyo la naturaleza es que uno presume amigo lo que tiene lo que tiene lo que no tiene para qué para qué eh que nos vengan a ayudar mejor que tienes chowis que van a poner a trabajar ya que van a poner a trabajar pura práctica y no hago nada todo si van a ver y como no cuando van a cargar baja la gente va a ver la chamba la chamba Gracias.